Menos mal que existen los efectos especiales, porque últimamente Holwood no puede hacer nada sin ellos. La prueba es que si sacamos tanta computadora, quedaría algo así como estos 8 ejemplos. Vamos con el video. Número 1 Una de las escenas más icónicas de la película Deadpool es cuando se lleva a cabo la pelea en el puente. Para eso, el director hizo uso de la pantalla verde para esas increíbles patadas y escenas de riesgo. Sin lugar a dudas, el resultado quedó increíble. ¡Suscríbete al canal! Número 2 Otra de las películas que impresiona mucho ver cómo fue creada es Batman v Superman. Sobre todo ver los detalles de los trajes de los actores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de 7 premios Oscar de la academia, nos quedamos con la boca abierta cuando descubrimos como fue grabada, ya que los efectos utilizados en la cinta son impresionantes. Número 4. El Escuadrón Suicida de DC Comics, la primera película de villanos. Se disfruta ver mucho como fueron creadas esas escenas de acción y descubrir como fueron hechas detalle a detalle. Número 5. La película de los Power Rangers estrenada en 2017, que dejó a muchos con un mal sabor de boca. Parece que sus productores se inspiraron un poco en Iron Man para crear sus trajes. Número 6. Rápido y Furioso 7. Una de las películas que incluye muchísimas escenas de acción, pero muchos nos preguntamos como las hicieron. Bueno, aquí la respuesta. Número 7. Spider-Man Home Comic. Sin duda, es increíble ver a nuestro superhéroe favorito como hace sus escenas de acción, pero ¿cómo se realizaron estas escenas? Nos damos cuenta del increíble trabajo detrás de cámaras. Número 8. La Bella y la Bestia. Una de las películas más escenas de la película, esperadas de muchos. Ver a Emma Watson de La Princesa Bella y todos los personajes característicos. Detrás de cámaras, los resultados son sorprendentes. Número 7. Estos han sido los 8 efectos especiales en películas. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.